Música Las principales universidades del mundo y la mayoría de los centros educativos tienen en sus webs una sección dedicada al alojamiento, donde muestran un listado de residencias, colegios mayores y empresas que, como al Uni, ofrecen habitaciones a estudiantes. Y es lógico que sea así, pues la facilidad o dificultad del acceso a un alojamiento es un factor literalmente decisivo a la hora de elegir un programa educativo. Entre otras razones, porque el precio del alojamiento suele ser mayor que el de la matrícula universitaria. Pero en lugar de poner enlaces a empresas de alojamiento, ¿por qué no colocar un buscador de habitaciones en su propia web? Usted mismo puede elegir los proveedores que quiera incluir en el buscador, desde residencias universitarias hasta agencias de alquiler para estudiantes. Este buscador, incrustado en su web, ofrece sus resultados en dos paneles, en un listado y en un mapa. El estudiante podrá filtrar los resultados por agencia o residencia, por cercanía al lugar de estudios, por número de habitaciones, por precio, etc. Desde el mapa, a haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las habitaciones, podrá ver lo que tarda hasta su lugar de estudios. Poner este buscador en su web es gratis, siempre que incluya a LUNI entre sus proveedores principales de alojamiento. No lo dude, ofrezca a sus estudiantes, desde su propia página web, un alojamiento cercano, seguro y a buen precio. ¡Gracias!